Arte, amor y pasión de Alura Liur presenta idea regalo natal de colecciones 2023, bellísimo proyecto, cofaneto en forma de cuore, vestido en bianco intenso, roso pasión, roso natal, roso amor, espequeado, diamantado, cristalizado, elegancia, glamour, distinción, style and joy de Alura Liur elaborado con amor y pasión para mi gente linda, bonita, preciosa, del mundo Alura Liur, Facebook, Instagram, Youtube y TikTok, resaltando su bellísimo diamantino.